En el video de hoy vamos a hablar sobre la regulación de la expresión génica. Bienvenidos a una nueva edición de NutriMente. En líneas generales entendemos por expresión génica al resultado de los procesos de transcripción y cuando corresponde de traducción. Es decir, un gen se expresa cuando en la célula se obtiene a partir de él un producto funcional, ya sea un polipéptido o un ARN distinto del ARN mensajero. Si el producto final es una proteína, se considera que el gen se expresó cuando la proteína está activa, es decir, cumpliendo su función. Recordemos que en el ADN de cualquier célula existe una determinada cantidad de genes, propia de la especie. Es de suponer que esos genes no se están expresando de forma simultánea durante todo el tiempo de la vida de esa célula. Entonces, ¿de qué depende que un gen se exprese o no en un determinado momento? Seguramente de las necesidades de la célula, de las condiciones del medio en el que se encuentra, de las señales que reciba y en células diferenciadas que constituyen a los organismos pluricelulares, depende también de su linaje e historia epigenética. Esto nos lleva a advertir que existen procesos de regulación de la expresión de los genes que responderán tanto a cambios en el entorno como a procesos intrínsecos del metabolismo celular. En bacterias y organismos eucariontes unicelulares, la regulación de la expresión de los genes está relacionada principalmente con el medio en el cual se encuentran. Las diversas condiciones de ese medio, como la presencia o ausencia de un determinado nutriente, un cambio de temperatura, entre otros posibles factores, actúan como señales que llevarán a activar o a reprimir la expresión de genes relacionados con esas condiciones. En un organismo eucarionte pluricelular, como un animal o una planta, además de la respuesta regulatoria a cambios ambientales, se agrega una dimensión más. Todas las células que lo conforman provienen de una única célula, la cigota, que contiene todos los genes característicos de la especie. Por ello, tanto en el proceso de desarrollo embrionario como en los diferentes estadios de su ciclo vital, algunos de esos genes deberán activarse en todas las células, pero otros, que son propios de cada tipo celular, solo estarán encendidos en ciertas células, mientras que el resto permanecerán apagados. Retomaremos estos procesos con más detalle en otros videos del canal. A continuación, describiremos diversos mecanismos de regulación de la expresión génica en ambos tipos celulares, comenzando por los prokaryotas, tomando como ejemplo a la ampliamente estudiada bacteria E. coli, que puede sintetizar alrededor de 1.700 enzimas y otras proteínas diferentes, y así aprovechar casi cualquier nutriente. A diferencia de los organismos eucariontes, E. coli puede sintetizar cada uno de sus aminoácidos a partir de unos pocos elementos, amoníaco y una fuente de carbono. En términos energéticos, E. coli es también altamente eficiente en sus actividades de síntesis, ya que no produce todas las proteínas posibles al mismo tiempo, sino solo cuando las precisa y en las cantidades necesarias. Por ejemplo, en ausencia de glucosa, la sola presencia de un alimento, como el disacárido lactosa, induce la producción de la enzima beta-galactosidasa, necesaria para desdoblar la lactosa en glucosa y galactosa, que son sus dos monosacáridos constituyentes, y utilizarlas como fuente de carbono y energía. Al mismo tiempo, para E. coli, la presencia de ciertos metabolitos puede inhibir la transcripción de un grupo de genes. Este es el caso del aminoácido triptófano, por ejemplo. Los genes que codifican las enzimas necesarias para la biosíntesis de triptófano están agrupados y se transcriben en una única molécula de ARN mensajero que se produce de manera continua cuando el triptófano no está presente. Pero en presencia de triptófano, la producción de estas enzimas se detiene. Habiendo mencionado estos ejemplos, vamos a ver algunas definiciones. Las enzimas cuya concentración aumenta en respuesta a señales ambientales se denominan inducibles. Por otro lado, las enzimas cuya síntesis se reprime en presencia de los productos de las reacciones que ellas mismas catalizan se denominan reprimibles. Es oportuno aquí distinguir entre inducción y activación enzimática. La inducción implica la fabricación de una cantidad mayor de moléculas de enzima, mientras que la activación implica que las enzimas ya presentes en la célula aumenten su actividad catalítica al unirse a otra molécula que opera como facilitadora. La regulación de la síntesis de proteínas podría ocurrir en diversos puntos dentro del proceso del flujo de la información genética. Sin embargo, en los procariontes, la regulación ocurre principalmente a nivel de la transcripción, lo que resulta muy eficiente porque evita la síntesis innecesaria de polipéptidos. La regulación implica interacciones entre el ambiente químico de la célula y ciertas proteínas o ARN codificadas por genes reguladores. Estas proteínas reguladoras pueden funcionar como controles negativos al reprimir la transcripción o como controles positivos al intensificarla. El conocimiento actual acerca de la regulación de la transcripción en los procariontes se basa en el modelo del operón, que propone que los grupos de genes que codifican proteínas con funciones relacionadas se disponen en unidades, los operones, que se comportan de maneras tan finas e integradas que solo hay dos posibles opciones. O se transcriben de forma conjunta o no se transcriben. Un operón comprende el promotor, los genes estructurales y el operador. Este último es una secuencia de nucleótidos situada entre el promotor y el o los genes estructurales. La transcripción de los genes estructurales depende de la actividad de otro gen, el regulador, que puede estar localizado en cualquier lugar del cromosoma bacteriano. Este gen, en general, codifica un represor, una proteína que se une al operador. Cuando un represor está unido al operador, obstruye al promotor. En consecuencia, la ARN polimerasa no puede unirse al ADN o, si lo hace, no transcribe ningún gen. El resultado, en cualquier caso, es el mismo. No hay transcripción. Sin embargo, cuando se elimina el represor, la transcripción puede comenzar. La capacidad del represor para unirse al operador y así bloquear la síntesis de ARN y, por lo tanto, de proteínas, depende a su vez de otra molécula que funciona como un efector. Según el tipo de operón, el efector puede activar o bien inactivar el represor para ese operón en particular. El operón LAC es un ejemplo en el cual el efector funciona inactivando al represor. Cuando hay lactosa en el medio de cultivo, el primer paso en su metabolismo es la producción de un azúcar íntimamente relacionado, un isómero de la lactosa denominado alolactosa, que se une al represor y lo inactiva, separándolo del operador del operón LAC. La alolactosa actúa como inductor, uniéndose a la proteína represora al producirle un cambio conformacional que la inactiva. Como consecuencia, la ARN polimerasa puede comenzar su movimiento a lo largo de la molécula de ADN y transcribir los genes estructurales del operón en moléculas de ARN mensajero, que luego serán traducidas en las enzimas involucradas en la degradación de la lactosa. Este es un ejemplo de operón inducible. En el caso de un operón reprimible, como el del triptófano, la presencia del aminoácido activa al represor correspondiente. El represor luego se une al operador y así bloquea la síntesis de las enzimas que ya no son necesarias, dado que el aminoácido se encuentra en el medio. Los represores de los operones lactosa y triptófano, así como las proteínas reguladoras de otros operones, son proteínas alostéricas, es decir, son capaces de cambiar su conformación tridimensional cuando interactúan con moléculas pequeñas que se unen a ellas específicamente, como la lactosa y el triptófano. Hablamos sobre las interacciones alostéricas en otro video del canal. Ahora pasaremos a hablar de la regulación de la expresión génica en los eucariotas. En los eucariotas, la expresión de los genes puede ser regulada en uno o varios niveles, que incluyen desde el ADN a las proteínas. El control de la expresión puede ocurrir en diferentes etapas. La transcripción, es decir, el momento y la frecuencia con que un determinado gen es transcrito. El procesamiento diferencial del ARN mensajero transcrito. El control del transporte. El silenciamiento y la degradación del ARN mensajero. La traducción de los ARN mensajeros a proteínas en el citoplasma. Y en la actividad de las proteínas a través de su activación e inactivación. Si bien el genoma es el mismo en todas las células de un individuo, los factores reguladores de la transcripción actúan de modo que algunos genes se expresen permanentemente en todas las células del organismo, es decir, la expresión es constitutiva, mientras que otros lo hacen solo en ciertos tejidos, en determinados momentos del desarrollo u obedeciendo a la aparición de señales externas, como hormonas, luz o estrés. Actualmente, los microchips de ADN son un recurso técnico que contribuye a conocer la expresión diferencial de algunos genes. Vamos a ver esta técnica en otro video del canal. En el próximo video vamos a profundizar en la regulación de la transcripción en eucariotas. Si este video te gustó, por favor dale like y también te invito a compartirlo y a suscribirte al canal para tener a mano mucha más información. Si querés apoyar al canal y tener acceso a más contenido, además de los videos de YouTube, te dejo diferentes opciones en la descripción de este video. Te invito a seguir aprendiendo porque lo que sabes influencia tu destino. ¡Gracias!